el cobrador y ahora Nuria Piera ha sacado una carta, asimismo casi literalmente un as debajo de la manga. Señores desde que días, horas prácticamente antes de las elecciones de mayo, la última semana de mayo del corriente año, pues Roque Espaillat ha venido siendo bombardeado por una serie de acusaciones que uno sigue estableciendo que hay razones políticas netamente, que hay algo detrás de esas acusaciones lógicamente, pero que en las últimas semanas se han complicado muchísimo. Bien sabemos que ha sido acusado de ser agresor sexual de su propio hijo y que la semana pasada pues hay unas declaraciones que se colaron, que supuestamente solamente iban para la Fiscalía de Santiago, donde el hijo afirma ser abusado por parte de su padre. Lo que ha continuado en las últimas horas complica un tanto al cobrador y uno de esos hechos es un reportaje que hizo Nuria Piera en su más reciente edición de su programa Nuria. En él habla de una carta y esta carta la redactó el propio cobrador o su cuerpo de colaboradores, donde en esta carta le, digamos, emplaza a su ex pareja y la madre de su hijo a ser un tanto, ¿no?, a ser descargado de la campaña que le vienen haciendo a él mismo, ¿no? Una suerte de disclaimer y que nada, que firmando esto, diciendo, bueno, yo lamento retroceder a la campaña que le están haciendo al cobrador, limpiando su imagen, básicamente, y lo que denunció Nuria Piera y que aparentemente es lo que detonó esa denuncia de violencia, de abuso en su contra, fue precisamente que el cobrador la amenazó, supuestamente, a la madre de su hijo. Le dijo, entre otras cosas, que iban a salir detalles tan escandalosos, fotos inclusive, tan comprometedoras, que iba a provocar que incluso su hijo atentara contra su vida. Y esas son palabras mayores, creo que esas son palabras mayores. Y Nuria Piera expuso este documento, que nuevamente complican al cobrador, que ya de por sí la semana pasada las ha tenido muy difíciles. Pero también salió un reportaje en la plataforma del amigo José Peguero, en las exclusivas de José Peguero, del periodista junto al comunicador Rafael Guerrero. José Peguero se trasladó a su casa y ahí Rafael Guerrero dio detalles, dio revelaciones acerca del cobrador, de su relación y cómo él declaró haber sido timado de alguna manera por el mismo cobrador, de haber sido incluso usado. Una denuncia que iba a ser conjunto con Roque Espaillat frente a Miriam Germán. Se supone que él, el cobrador, era amigo de Miriam Germán y que le iba a diligenciar también una fundación que quería crear Rafael Guerrero. Y aparentemente todo resultó ser un cuento y él incluso le dijo a José Peguero, recuerda que yo te había dicho hace un par de años que tengas cuidado con el cobrador, que es peligroso. Entonces, ahí vemos otro puntillazo, otro estacazo, otra estocada más bien, para el cobrador que, como yo bien digo, está muy complicado. En los últimos días hemos visto declaraciones de gente de su círculo, gente de su confianza, como el mismo Rafael Percival, el general Percival que estuvo en una entrevista con nuestro amigo Aneudi Santos en su plataforma, donde incluso dice que ese hijo de Roque Espaillat no es biológico. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Eso fue lo que él dijo, que su hijo prácticamente no es biológico. Entonces, ¿Y en qué le es culpa eso de cualquier acción? Bueno, eso lo deslizó Percival, ¿entiendes? Eso lo deslizó Percival. No estoy quitando ni estoy poniendo nada más. Exactamente eso fue lo que dijo. Y yo pienso, y no voy a dejar de decirlo, que el cobrador tiene que quemar naves. Tiene que defender su reputación porque es lo único que a él le queda ahora mismo. Que está siendo muy lacerada, está siendo muy dañada. Y eso se hace por las vías legales. Eso no se hace por otras vías. Es por la vía legal. Y él tiene que accionar contra todo el que lo ha difamado en caso de que no haya cometido esos execrables y repugnantes actos de los que se le acusa. Tú sabes que el hecho, yo he sido reiterativo con el tema del hijo de Roque. El hecho de que un hijo sea, que decida, ¿no? Acusar a un padre de una situación así. Yo no veo razón alguna que le justifique a un hijo de que actuara así, salvo que sea la verdad. ¿Por qué? Porque por más tendenciado que esté el hijo, y soy reiterativo en eso, en favor de la mamá y en contra del papá, a menos que eso sea una verdad, la otra implicación también es muy radical. Y es un complot de odio, ¿verdad? Y una manipulación quizá al muchacho. Y la única salida que tiene Roque es, como tú bien dices, quemar naves y ser muy radical y demostrar, transparente y contundentemente, no solamente que el mamá miente, sino que el hijo también. Y yo lo digo porque la postura del hijo, cuando tú lo analizas, te das cuenta que todo lo que él dijo en el video es consono con la carta, como la indicación de la carta. Pareciera, y por eso decía a ti que cuando el hijo estaba haciendo la aclaración, se veía que estaba leyendo, que él no fue orgánico lo que dijo, sino que ya estaba preestablecido lo que él iba a decir, aunque su desahogo se sintió muy real. Entonces, lo tiene bemoles. Y todavía hay algo que no cuadra, hay unas dudas en el fondo. Pero al final, cuando tú recoges todo, todo va en contra de Roque. Todo está en contra de Roque. ¿Es traído por los pelos? Sí. Lo están diciendo ahora también. El sitio reiterativo de que eso, convenientemente, lo orquestaron a explotarlo ahora. Pareciera. Bueno, conocemos esto de este tipo. Vamos a guardárselo, porque él está aspirando a ser presidente. Cuando es pire, se lo explotamos. Y yo veo en el trasfondo, en el fin, que no es buscar justicia por el niño abusado. Escúchame, Mario. De hecho, gente que, digamos, serían adversarios políticos de él, porque el cobrador está contra todo el sistema. Sí, por eso. Todo el mundo. Como Roberto Rosario, han también dicho que lo que le está sucediendo es una orquestación y que tiene un matiz político importante. Sí, sí. Y cuando digo, por ejemplo, que viene, que lo creo también, ah, no, eso viene del gobierno. No, pero que el gobierno no le interesa, porque políticamente, ¿qué significa? Es un error analizarlo así. Porque de gobierno no necesariamente tiene que ser del poder directamente del presidente. Enemigo, por ejemplo, el hecho de que él señale a un mensajero del presidente puede ser móvil suficiente para que ese mensajero desde el poder intente quitársela, o sea, desquitarse con Roque. Y no necesariamente el presidente. No sé si tú me entiendes. Ahora, imagínate eso. Aparte que también los de la oposición que tienen alguna incidencia, no van a defender a Roque, porque él también está en contra de ellos. Entonces yo digo, aquí evidentemente trajeron por los pelos. Eso no quiere decir que ese es inocente. ¿Verdad? Estoy retejado con eso. Otra cosa. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, lo positivo sería que de ser culpable es bueno que una persona con ese perfil no cale más en la ciudadanía. De ser cierto. Dos. De ser cierto también, lo importante aquí es que no nos dejemos utilizar. Y yo quiero ser enfático en esto. ¿Por qué? Porque si simplemente nos decantamos por la historia que nos están vendiendo ahora y nos aunamos todos, vamos a sacrificar al cobrador porque independientemente de lo que está pidiendo a ser presidente, hay que explotarlo en este momento así. Y le damos de lado a todo lo otro. O sea, usted no sabe en qué manos van a estar manipulando mañana. Porque estamos hablando de que las mismas autoridades, el mismo Estado, el mismo poder, que obró en 2008 para que eso se quedara así, que se confabuló con Roque, con la mamá, con los familiares del muchacho, las autoridades, la fiscalía especializada, la justicia con los jueces que dejaron ir, eso dejaron así. Porque se supone que eso cuando llega ya la justicia escapa de las manos de los tutores y está en la justicia de persecución y preservación de los niños, niñas. Hay un tribunal especial, hay una fiscalía especializada que se apodera de ese caso. O sea, ¿qué obró en el 2008 para que eso no se llegara a fondo? Que hoy tiene que llegarse a fondo. Hoy, hoy, yo insisto, si van a caer no debe ser Roque solamente. Ella cree la mamá que está absuelta con esto, que no lo piense, porque cuando Roque caiga, ella tiene que ir detrás, porque tú no puedes ser selectivo. Si a él le pasó eso y él fue víctima, ¿verdad? Y el victimario fue Roque. Hoy, hoy, de 2008 a 2024, ¿verdad? Usted es co-responsable de eso. Usted que lo permitió en el 2008, que no persiguió en el 2008 y que no diga que los psicólogos es falso. Yo quiero conocer un psicólogo que me diga a mí. Uno, yo quiero conocer un psicólogo o un psiquiatra que me diga a mí, no. Te violan tu hijo, ¿verdad? No, déjalo así para que eso no lo repercuta en su desarrollo de la vida. Pero mira, Mario, podrá ser, vamos a suponer que sea cierta la recomendación de los psicólogos. Vamos a suponer que sea cierta. Bueno, está bien, vamos a suponer que sea cierto, pero es el expertise del psicólogo. La justicia, su expertise y sobre todo el Ministerio Público es perseguir un crimen o, en ese caso, teniendo supuestamente los indicios, perseguir ese potencial crimen porque, en dado caso, estaría un agresor sexual fuera, impune, que no solamente lo haría con su hijo, sino que lo haría con alguien más, diciendo, en caso de que sea así, ¿por qué? Y creo que aquí lo he dicho también, lo he dicho antes, pero lo repito, el actor, el director hollywoodense, Roman Polanski, abusó en casa de Jack Nicholson de una jovencita de 13, 14 años. Bueno, en lo que se averiguó y se investigaba el caso, el hombre se fugó, Mario, para Francia, porque tiene ciudadanía francesa también, se quedó allá y no hay acuerdo de extradición. Desde 1977, al sol de hoy, no ha pisado suelo estadounidense. Y ese señor tiene la acusación en un juzgado de California, la justicia de California, han pasado 47 años y tiene su caso abierto, la justicia le dio para adelante aún con varios, varios peticiones de, mira, deja la cosa así, de la misma agraviada. Ella misma dijo, no, no, es que ya yo olvidé eso y ya, mira, yo tengo una familia, olviden esa vaina, ya pasó, yo lo perdoné. La justicia no tiene que ver con esa maldita vaina. No, claro que no. La justicia dice, mira, a ti te afecta lo lamento que te afecte, busca tus mecanismos de contención para lidiar con eso. Mientras tanto, hay un crimen que está aquí abierto y tenemos que procesarte. Es que ese es el gran problema, que la justicia no dio continuidad del caso y por eso yo no estoy de acuerdo en eso que dijo Nuria Piera, por ejemplo, Mario, en ese reportaje que vi, cuando condena, ella misma condena al cobrador de ser agresor sexual. Yo no lo puedo condenar porque él no tiene un proceso, a él no se le sigue un proceso y ella dijo enfáticamente que es un agresor sexual. ¿Por qué no cuestionó al Estado? ¿Por qué no cuestionó la Fiscalía? ¿Por qué no cuestionó al Ministerio Público de entonces que dejó que un agresor se saliera con la suya? Porque ella no pregunta ¿cuáles son los jueces que tuvieron en ese momento? ¿Cuáles fueron los fiscales que tuvieron en ese momento que permitieron que un agresor se saliera con la suya y se escapara? Los familiares de ese niño de ocho años en ese entonces, cuatro, no recuerdo. O seis, me parece que seis tenía. Está entre seis y ocho años. Sí, sí, él no va a acordarse nada de eso a menos que se lo digan. Entonces, ese jovencito, ese niño que puede tener trauma, eso sí, pero que los responsables eran sus tutores. O sea, pasó eso. ¿Cuál es la responsabilidad de la mamá? El papá es el agresor, la mamá, la hermana, el tío, la tía, la abuela, el fiscal, el psicólogo. Porque yo te voy a decir algo. Cuando llega a ti como profesional de la psicología como psiquiatra en un caso así, tu obligación es reportarlo. Si usted no lo reporta, usted es cómplice también. ¿Tú sabías eso? Claro. Entonces, aquí hay un grupo de responsables, un grupo de responsables alrededor de un supuesto crimen que todavía no se ha dirimido que hay que llevarlo a juicio. Pero supongamos que sí. Hay un grupo de responsables que nada más se están mirando por un solo lado. Y yo repito, no se están mirando para ese lado que es el lado del cobrador por el bien, por el contra del crimen, por resarcir al joven agraviado. Mentira del diablo. Se están mirando para allá por un tema eminentemente político. Y los involucrados que están señalando eso están respondiendo a un interés político. Nuria está señalando al cobrador no porque le interese revelar la verdad y detener mentira del diablo. Lo que quiere es joder al cobrador. Y lo que no lo han tapado, no porque el niño mentira del diablo, lo que quieren es joder al cobrador. Entonces tenemos un muchacho de por medio que fue agraviado que lo veo en el video y todo de alguna manera incitado a hacer eso. No fue algo que decidió él pero lo está respondiendo y está motivado porque él quiere a su mamá. Él lo dice. Su mamá es lo más sagrado. Cuando viene a verla a mi mamá le pidió que grabara eso para defenderla a ella. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de ella? También. O sea, esto, usted quiere llegar a fondo que lo que yo quisiera, bueno, vamos a sentar a todos en el banquillo. El cobrador, siéntese ahí, que usted es el principal porque usted es el principal acusado. Doña, venga acá, siéntese ahí, que usted es la mamá. Tu responsable también fue en el 2008, usted está desvelando eso ahora, siéntese ahí. Al hijo, venga acá, siéntese ahí, vamos a investigarlo, vamos a analizarlo psicológicamente. Ok, ¿cuál fue su abogado? Siéntese ahí. El psicólogo, siéntese aquí. El fiscal que llevó el caso, venga acá. Y el juez que lo dejó, pues venga acá también. Siéntese ahí los siete. Ah, sí pasó. Ok, usted es el cobrador, preso por lo que le toque, ¿verdad? Por perpetrador. Usted es la mamá, por cómplice, también, coño, 10 años, lo que le toque. Usted es el fiscal, preso también por sinvergüenza que usted vendió el caso en el 2008. Y el juez también preso, coño, que usted ha cogido lo suyo. Por sinvergüenza. Todo toro o todo vaca. Entonces, si usted hace eso, entonces usted en verdad está buscando de que no se perpetúe, que no se repite en un futuro un abuso siquiera impune. Si usted ahora corta por la cabeza al cobrador nada más, entonces me están manipulando y están utilizando este caso de un abuso contra un menor exclusivamente por temas políticos. Y yo no estoy dispuesto a que me utilicen en eso y que me manipulen en eso. Cada vez que yo hablaré de este caso, yo no lo quiero al cobrador solamente, yo lo quiero a todos ahí. Que caiga el cobrador, pero que caiga el juez, que caiga el fiscal, que caiga la mamá también y todo el que tuvo que ver con esta vagabundería que lo taparon en el 2008. La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle al me gusta para seguir creciendo, cajita de comentarios y recuerda, estamos en Siembra TV para el Gran Santo Domingo en WING TVO, Canal 503 y para el Cibao en las principales cableras del Cibao Central. y para el Cibao Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!